Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock, en otro vídeo más para mi canal. Y vamos a traer un juego nuevo para el canal, aunque no es un juego que sea nuevo de ahora, pero nunca lo había llegado a traer, que es el Stardew Valley. Ya creo que salí en 2016 en Steam, lo he visto que estaba a 11€ en oferta y he dicho, pues mira, ya que le tengo muchas ganas, vamos a comprarlo, vamos a traerlo, lo acabo de descargar, o sea que no tengo ni idea de nada, ya digo, vamos a ir trayéndolo, vamos a ir viendo a ver qué tal está, a ver si le siguen metiendo contenido, porque sé que el año pasado o este año han recibido unos parches de contenido, que ya no sé ni hablar, así que le vamos a dar caña, vamos a ir trayendo poco a poco todo tipo de contenido y a ver qué les parece. Como digo siempre, cualquier opinión, comentario y lo que sea que os ocurra, en la cajita de comentarios, si es todo el bienvenido siempre cuando sea con respeto y educación, que no sé ni hablar, como digo, que estamos aquí para pasar un buen rato, o al menos intentarlo. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros, que es completamente gratuito, y vamos a darle caña a ver qué tal está este juego, que le tenía muchas ganas, como he dicho al principio, y nunca me he lanzado porque sabía que era un juego que iba a consumir mucho tiempo, pero... parece... parece como si nos hubieran puesto un huevo, no, no, lo digo porque queda gracioso, sí. Vamos a hacer... Vamos a hacer... A ver, skin 2, vale. A ver esta... Beta misma. Name. Vamos a llamarle... No, al revés. Vale, que tengo las mayúsculas activadas. ¿Por qué? Pues yo qué sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a llamarle así... Favorite thing. Me gusta más ese. Favorite thing. Cosa favorita. Money. No es verdad, pero bueno, qué mal da. A ver, pants. Bueno, así queda bien. Queda gracioso. Venga. And for my very special grandson. O sea, para mi nieto especial. Te quiero dar... Bueno, esto se puede saltar. Sí. Vale, mejor. Vale. Vamos, que el abuelo nos da la granja. Y nosotros tenemos que ir construyéndola. Es lo único que sé... De todo... De lo que... Bueno, lo único que he podido entender... El juego no está en español. Tampoco es problema, pero... Bueno, por saberlo. Tú debes ser Robert. Ella es Robin. Muy bien. Muy bien. Vale. Esta es la granja y nosotros tendremos que ir limpiando. Skip, 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 skip. Skip, skip, skip. Skip es saltar. Vale. Ok. Nos movemos con esto. Vale. Esto es piedra. Imagino que será con esto. Vale. Esto es madera. Si no veo mal. No. Es piedra. Tenía una pinta un poco... Más a madera que otra cosa, pero bueno. Vale. O sea que... No hace falta que seleccionemos o sí. ¿Y esto? ¿Esto con qué? A ver. Con este. Vale. Sí. Vale. O sea que según... Ok. No. No acabo de entender mucho, pero lo acabamos de poner, como el que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué unos sí y los otros no? ¿Por qué uno nos respeta que no hayamos seleccionado el arma o la herramienta en cuestión? Vale. No somos lo suficientemente fuertes. No tenemos las... Los conocimientos adecuados. Vale. Que vale, vale. Vale, o sea. Bueno, tampoco vamos a irnos muy lejos porque... O sea, tenemos primero que... No es pequeña y nos estamos yendo al... Al Congo. Venga. Vale. 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 O sea, nos deja... Con el pico nos deja... Vale, vale, vale. O sea, no... Vale, 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 vale. Si la herramienta nos permite hacer la orden... Si no hay que cambiarla, vale. Me explico que a lo mejor ha quedado un poco raro. O sea, la herramienta... Por lo que vengo entendiendo. El hacha no podría talar... No podría partir la piedra. Entonces tendremos que cambiarla. Pero si... El objeto nos... Se nos ha agotado la... La estamina, ¿verdad? Cosa que no me he fijado, pero se nos ha agotado la estamina, ¿verdad? O sea, que esta es la energía, ¿vale? Vale. Vale, vale, sí. Eh... Es cosa mía. O sea, que no le esté... Que no le enganche yo bien... Eso es falta de práctica por mi parte. Vale, o sea, vamos a talar esto. Y vamos a descansar. Bueno, ¿me dejas entrar? Claro, si me dejas entrar, campeón. Hola. No sé cómo se ha dejado descansar, pero... Lo conseguiré. Lo conseguiré. Tengan fe que lo vamos a conseguir. Muy bien, sabemos cómo mover las cosas. Descansar y... Descansar sí, eso ya para otro día. ¿Cómo se descansa? Yes. A lo mejor va por horas. A lo mejor va por horas. Y si llegas a una hora determinada, pues... Vale, ahora está lloviendo. Doctor Harvey. Vale, que nos ha dado 50 monedas. ¿Y por qué? No lo sé. Pero por algún motivo nos lo ha dejado. Vale, esto no se puede... Imagino que por ahora. Vale, esto no se puede por ahora. ¿Cómo se puede por ahora? ¿Hou...? ¿Hou es azada? Creo que sí. ¿Hou es para labrar? ¿Hou es para labrar? Es gracioso el sonido Vale A ver entonces Si No quería hacerlo por ahora Venga Ahora para el otro lado Para el otro lado Cabeza melón Vale vamos a dejarlo así Si Ya que no tenemos apenas energía Vamos ahora lo que vamos a hacer Imagino Que será Limpiar todo esto Vale esto no lo puede talar No Con esta Vale People greeting A ver se supone Que tenemos algo aquí No Vale Muy bien Y Bueno vamos a ver No sé Si estoy Si Tengan un poco de paciencia A ver si me entero yo de las cosas Y si quieren ayudar Ya saben que Hola Puedes entrar No Como Ah Ajá Ok Vale abren de 9 a 3 Vale son las 8 y 10 De 12 de la noche a 12 de la mañana Pues está abierto Pues está abierto 12 de la 12 pm a 12 am Estamos en las 8 y 20 am Pero bueno Imagino que esto no lo podremos quitar Imagino que esto no lo podremos quitar Ok este es el pescador Ok este es el pescador De pescador antigua O vieja Vale Vale bien Ok Ok O sea voy a abrir Voy a abrir la tienda De nuevo Vale si necesitamos Suministros Que vayamos Bien vale Vale Bien A ver podemos pescar A ver La tienda es esta se supone Bueno Vale Vale Ok Training Road Vale Vale Y ¿Por qué sale esto? Jajaja Vale Vale El inventario está lleno Por eso no lo podemos coger Vale Yo y comerme los obstáculos Siempre van de la mano Lo hay que Lo tengo que decir Lo hay que reconocer Las cosas son como son ¿Dónde estamos? Vale ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde estamos? Estamos más perdidos Que un pavo en Nochebuena Estamos más perdidos Que un pavo en Nochebuena ¿Pero qué hace? ¿Dónde estamos? Yo quiero mirar Ah vale Que la granja Habrá que entrar Por otro lado Supongo Que habrá que entrar Por otro lado ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? No, 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 no. No, vale, esto no lo podemos, vale, ok, podemos coger todo, podemos picar y talar todo lo que queramos, por lo que veo. No, vale, no. A ver, lo que me hace mucha gracia es saber si sabemos volver. Muy bien. Vale, por ahí no es. Por aquí tampoco es o si es. Vale, creo que es por aquí y para allá. Por aquí y para la izquierda. Hemos vuelto de una pieza. Ha sido un milagro. Ha sido brujería. Puede ser. Vale. Vamos a descansar primero y ahora rejamos esto. No. Que no, que no eches agua, pedazo de merluzo. Yes. Vale, 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 vale. 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 Venga. Venga, tú puedes. Vamos. Eso. Ahí, muy bien. Bien. Le cuesta, le cuesta. Vale. O sea que por mucho que... Vale. Tiene que ser cerca del... Vale. Cerca de donde queramos echar el agua. Vale. Y ahora como la recargamos. Vale. O sea que... Okidoki. Vale. Y se supone que... ¿La echamos así? O como va esto? Y... No. Vale. Comer no. Vale. Ya decía yo. Demasiado bonito para ser cierto. Mix. Vale, 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 vale. A ver, ¿qué más nos dicen? Eh... He buscado... O sigo buscando buen... Buenos... Buenos objetos. Pero mi es... Pero mi mochila está llena. Vale, pues vamos al... Al centro comercial de Pierre o... O a la tienda de Pierre. Vamos a ver dónde está el Pierre este. Aquí. 9 am... Vale, pues quedan 50 minutos. No. No abre. Sí abre. Sí abre. Sí abre. No está mal la casita. Vamos a ir hablando con gente. Digo porque mientras que... Ahora. Mientras que esperábamos que llegase a las 9. Pues vamos a... Vale. Y... Tenemos que hablar con Pierre. Bueno. Yo paso por aquí. No te preocupes. Vale. Nuestro nuevo granjero. El dueño de la... De la tienda. Del comercio. Si tú estás buscando semillas... Es el lugar donde ir. O sea que si estamos buscando semillas... A ver qué semillas nos vendes. Parnship seeds. Parnship seeds. Parnship seeds. Parnship seeds. Lo que no sé... Lo que no sé que serán los parnship éstas. Siete. Vale. De patatas. No. Vamos a poner ahora patatas. Seguramente. Seguramente las patatas dan más... Dinerito que las parnship. Seguramente. 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 Vamos a plantarlas. Ah, bueno, sí podemos ¿Por qué aquí y aquí no me he dejado? A ver... Que no, gracias Deja de tener vida propia y de hacer lo que te da la gana, por favor Te lo agradezco No, 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 no Bueno, cuando consigamos controlar a la bestia iracunda esta que tenemos Dirán, pero si es una sola persona y tampoco es para tanto Lo sé, pero que tiene vida propia Eso también lo sé Ah A ver, que está allí There's something going into the community center Investigar el centro El centro de la comunidad debe ser No, por aquí no es ¿Qué es este? Bueno, si me abres la puerta Gracias Aquí no hay nadie A ver Vale, no somos lo suficiente amigos para lo que no nos deja pasar Vale A ver, ¿estas dos nos han contado o no? Sí Porque creo que llevamos siete Esto parece una biblioteca Parece No, 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 ven aquí Bueno, por lo menos ya conocemos a alguien más No, tú no te vayas Ahí ya te conocemos No Bueno Es que No nos dejan ni salir Esto no puede ser Vale, esto no podemos No podemos O al menos no por ahora Encontraremos lo que buscamos Nos va a costar un poquito Sí Pero lo encontraremos Vale, no somos lo suficiente También es gol de Hailey Vale No sé si hemos hablado aquí con Con esta buena mujer Pero Hablamos y Ok Estamos perdidos como un pago en Nochebuena Sí Vale, vamos a comprar un par de semillas Por ahora no Porque quiero comprar más Pero Son a 50 No podríamos comprar Ni siquiera 10 Vamos a calmarnos Vale, por ahí ya hemos ido antes ¿Dónde está el centro comunitario? No, en un árbol no Gracias ¿Cómo vamos? Vale Llevamos la mitad de personas Vale Esto no parece Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Vale O sea Necesitamos 300 Piezas de madera Vale Vale Entonces aquí está Vale Aquí no hay nada más Vale 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 Esto no se puede talar ¿Es esto? Vale Vale Esto no Esto es la oficina de arqueología Esto es algo Está bloqueado Pero es algo El que Ya lo veremos Pero por lo menos Por lo menos Y por ahora Es algo Muy bien Tampoco no es muerda Buen señor No hacía falta Jojo Mart Fish Mayor Salón River General Store Ah Community Center Que no se me había ocurrido Mirarlo antes He dicho Puede que nos lo pongan Vamos a mirar Y ha salido bien Vale Ahora hay que No Es para aquí Para arriba Sí A ver si por lo menos Conseguimos llegar Vale Es esta de aquí Sí Es esta de aquí Y lo teníamos delante De las narices Bien Bravo por mí Gracias Sí lo que digo Siempre Que es que tengo Un despiste En lo alto Que no es Ni medio normal Muy bien Muy bien Muy bien No 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 conseguirás Mover la pared Nunca Así que no lo intentes Debería decirme el juego A ver Vale Vale Pues no parece que haya que hacer nada más Vamos a descansar A ver Vale Vale Y por aquí Todo recto Me gusta Me gusta No Por ahí no Para arriba no Para la izquierda Que te veo Que ya vas por donde no quieres ir Que soy especialista en eso Pero bueno Sí ¿Queremos dormir por la noche? Sí Vale Vale Entonces Esto creo que es para vender Creo que esto es para vender O no es para vender Para algo servirá Algo pasará Vale 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 Muy interesante Vale No sé quién nos ha mandado eso Pero vamos a ver Aunque creo que Vamos a dejarlo por aquí Que tampoco queremos hacer un vídeo muy largo Como digo siempre Si queréis que solo sea un vídeo de primeras impresiones Me lo dejáis en los comentarios Si queréis ver más contenido De Stardew Valley Me lo dejáis en los comentarios Lo que sea que se os ocurra Ya sabéis En los comentarios Sois todos bienvenidos Siempre cuando sea con respeto y educación Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Que es completamente gratuito Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao Chao